¡Apáganla! ¡Ay, iba a tomar una foto, pero encendí la lámpara por error! ¡¿Qué sucede contigo?! ¡Ah! ¡¿Tú viste eso?! ¡Ah! ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Pasando un rato con mi amigo Rob. En un arbusto. ¿Verdad, Rob? ¡Pero qué sucede contigo! ¡Acabas de arruinar todos mis planes de nuevo! ¡No lo puedo creer! ¡Tienes que ser el más insufrible, irritante y egoísta ser que haya conocido! ¡Sigue! ¡De hecho, creo que en serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Te odio! ¡Y tú me amaras por siempre!